hola gente de moda a todos acá Giro con un nuevo vídeo y en este caso vengo a hablar de algo particular que puede llegar a pasar con sus cuentas de Mercado Libre como de iCloud que también les voy a mostrar por qué les estoy diciendo esto no solamente con esas cuentas sino con cualquier cuenta de lo que sea, ya sea en Facebook, de lo que sea, cuentas bancarias y demás yo les voy a mostrar dos ejemplos y uno que me pasó a mí personalmente que les voy a estar pasando a contar ahora antes de pasar a contar mi caso le quiero mostrar acá en internet como ven en youtube matanza digital subió este vídeo que a lo que se refiere es por ejemplo le llegó un mail ahí están viendo el vídeo voy a sacar el audio si lo explico un poco más rápidamente lo que pasó es que le llegó un mail como ven dice cuenta suspendida el asunto entonces una persona que por ahí no tiene la viveza o por ahí no se da cuenta no hace falta ser vivo nada por ahí lo damos lo pasamos por alto entonces nos llega esta email y nosotros decimos pero qué está pasando acá que cuenta me suspendieron entonces vos entras vamos a adelantar el vídeo como ven acá dice cuenta suspendida Mercado Libre suspendimos tu cuenta pi 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 dice acá si leemos bien dice porque hubo un comportamiento raro y regularidad de operaciones entonces qué pasa ellos te ponen un botón que dice contáctanos como para que ingresemos datos y podamos recuperar nuestra supuesta cuenta entonces qué pasa este hombre está mostrando que le llegó este mail y lo que pasa que estos mails son para robar información así sin más como ven si el muchacho entra a lo que es en los detalles de el email a ver si llevamos ahí está entrando dice que el medio es de inforobeseguridadcentral.com un mail raro de mercadolibre no te mandaría desde ese email entonces el muchacho que hace va a la cuenta va al link que dice contáctame o contáctanos y como ven el link es muy raro va si usted lo ven rápido no se van a dar cuenta pero dice www.mercadolibre.net esa página no existe de mercadolibre.com dice mercadolibre.net si lo ves a la rápida no te das cuenta entonces vas a pensar que es de verdad qué pasa el muchacho acá ingresa a sus datos como ven les pide números ya está pidiendo sus datos ya le pide de quitarse tarjeta de crédito como en el muchacho ingresa cualquier cosa y ahí vamos a ver que le da a continuar dice la cuenta ha sido recuperada excesivamente el ingreso de cualquier cuenta y le saltó igual o sea que ponga lo que pongas te va a dar lo mismo entonces si vos pones tus verdaderos datos te van a estar robando información ya sea tu nombre tu apellido va a robar tu tarjeta de crédito con el código de seguridad y demás y en este vídeo pasó prácticamente lo mismo de mercado de pago como ven para que lo contacten el muchacho lo que hizo es ingresar está este vídeo es de martín galasco yo para mostrar de dónde estoy buscando los vídeos aquí no se alejo el link en la descripción y como ven acá le piden el número de usuario para que entre fíjense que ponemos cualquier cosa cualquier cosa o lo está diciendo dejamos toda la clave apretamos cualquier cosa fíjense lo que ingresé ponemos ingresar y como ven ahí le dice cuenta suspendida él pone confirmar identidad él también ya sabe que es un robo de datos esta página esto es lo que hace como ven acá el hija ya le pide directamente la tarjeta el nombre y apellido se lo pide después o sea es mucho muy evidente que primero te pide la tarjeta de crédito por algo es bueno el muchacho pone cualquier dato como ven está poniendo cualquier cosa en la tarjeta que puso bien cosa nombre apellido la cualquiera email y mucho de poner continuar y acá como él empieza a cargar de como que está ingresando sus datos por ejemplo está verificando los datos ingresados y felicitaciones comprobamos tu identidad para que se encuentra puso bien cosa y le da lo mismo miren esto pone verificar dni y que pasa le pide el número de documento si no mal recuerdo pero no le pide que suba la foto del documento por dentro por atrás o sea si alguien por ahí no se da cuenta que esto es un robo de datos eso es lo peor que pueden hacer están dando su documento prácticamente físicamente y pueden hacer cualquier cosa con eso ya dejaste la tarjeta dejaste documento un desastre como ven ahí el mail meu cabo de pago no no es un desastre y bueno ahora le voy a pasar a mostrar mi caso miren me llegó esta notificación como ven ahí dice apple support para que vean miren esto como está escrito apple con dos entre con ellas pepo no son pe eso es para engañar entonces lo que hacemos entramos al mail de curiosidad a ver que nos está diciendo apple como ven dice apple account dice apple support your account con aquí abajo de venta de escrito mal apple como ven ahí abajo y nos dice como que si nuestra cuenta ha pasado a tener otro email como están viendo ahí yo uso este email para lo que es la cuenta de apple que yo no lo tenía puesta en mi ipod 4 hace años que ni uso así que cuenta ni tengo prácticamente y si una persona puede usar apple y se da cuenta que están cambiando el email o alguna cosa rara va a decir que está pasando entonces va a entrar al link este y qué pasa va a entrar al link como es rarísimo el link aparece de arriba estamos viendo que termine de cargar y miren cómo es esto a lo que voy con esto es decirles que no se hagan engañar con mails que le llegan le dan bien miren que esté todo perfecto cuando digan que su cuenta ha cambiado que esto que el otro como ven entramos y la cuenta la página es muy parecida con si fuera una de apple como están viendo ahí vamos a ver ahí el lo que está acá escrito secure store apple.com payment o sea no se llega miren lo que es este link raro de que no están mandando hagan de cuenta que ponemos nuestro id de app por ejemplo pongo gianluca.richi arroba hotmail.com este mail no existe recuerden por ejemplo y ella nos pide que pongamos una contraseña nos dice que el mail no existe o que algo pasa ponemos una contraseña 1 2 3 4 5 6 7 8 9 gian por ejemplo y entramos nos quiere guardar la contraseña y miren nunca porque el apple id se bloqueó por motivo de seguridad no existe este apple ahí vamos a poner desbloquear cuentas por ejemplo para que vean esto y ahí ya nos pide datos una vez que le está pidiendo datos miren ahí abajo le está pidiendo tarjeta tarjeta aviente con h no sé que quisieron poner ahí pero bueno como ellas están apple id no existe esa play y nos puse un mail por poner nombre me pide apellido fecha de nacimiento teléfono calle ciudad estado porque apple quería saber eso si es que ya tenemos puesto pie tarjeta el número de tarjeta a ver si vamos a poner algo raro en jose ramírez estoy venido por tirar fecha de nacimiento nació el 23 del 9 del 0 9 del 92 por ejemplo teléfono 341 como si fuera acá de rosario por ejemplo 222 ahí vamos a poner dirección calle rioja por ejemplo ciudad vamos a ver rosario para que momento estado poner santa fe acá se vive en provincia código postal yo pongo 2300 si existe este código postal argentina nombre de tarjeta como le ha puesto acá josé ramírez josé ramírez número de tarjeta 1 2 3 4 que nos dice ahí me quiere poner una visa que yo ya tendría por ahí guardada por ejemplo se va a poner un 2 5 6 así me ven como que me pone visa maestro yo nunca puse estoy poniendo cualquier dato al azar cualquier número fecha causida vamos a poner 21 no ni eso miren el 2 del agua porque primero será el mes del 12 por ejemplo el código un 2 3 4 ahí a ver no bien desastre que es esto datos está viendo datos seguramente es cualquier cosa no no la verdad que si le está pasando esto si le está pasando esto chequen bien que estoy funcionando su cuenta porque esto es un robo de datos claramente uy ustedes vieron como estaba mal escrito si nosotros tocamos acá la manzanita no nos abre nada no 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 esto es una página totalmente falsa falsa totalmente falsa no 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 me deja poner continuar a ver no no así que tengan cuidado que estos son robos así que bueno luego de haber visto lo que me pasó a mí el ejemplo que les di de mercado libre mercado de pago así se puede aplicar para cualquier otro servicio que puedan usar ustedes online no sé cómo hacen para conseguir su mail deben sacar alguna base de datos o de alguna página no sabría decirles pero bueno tengan cuidado cuando reciban sus mails no sean estafados lean bien porque por ahí de confiado o de ver qué está pasando con mi cuenta que esto que lo otro por ahí terminamos estafados y nos terminan robando la tarjeta de crédito que por ahí la usan para comprar vuelos y lo terminan revendiendo y pueden hacer muchas cosas con la tarjeta de crédito teniendo todos los datos así que bueno gente espero les sirva este vídeo que lo puedan compartir a sus conocidos para que tengan precaución sobre esto así que bueno gente nos vemos en el siguiente vídeo adiós